Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es José, soy de CESUR, Murcia Olympic, estudio acondicionamiento físico y a día de hoy, como muchos sabemos, no podemos acudir a nuestras sesiones de entrenamiento porque han cerrado todos los gimnasios. Ahora sí, yo voy a haceros el favor de traeros una rutina, en este caso va a ser de pectoral, para que, aun no pudiendo asistir a los gimnasios, podamos entrenar desde casa. Así es que, no me enrollo más y vamos a por ello. Y como primer ejercicio, siempre suelo meter flexiones con palmadas. La verdad es que es un ejercicio bastante bueno porque desarrollamos la explosividad, trabajamos filas rápidas, es un ejercicio bastante bueno para hacer crecer nuestro pecho. Realizamos flexiones, subimos lo más rápido que podemos, en este caso no realizamos la palmada, pero sí intentamos despegarnos del suelo con la mayor rapidez posible. Otro ejercicio que suelo incluir siempre en este tipo de rutinas. Así, a nuestro tercer ejercicio, en donde realizamos una fase excéntrica, aguantando la negativa, muy lenta, 4 o 5 segundos, tocamos el suelo y volvemos a subir. Aquí hacemos hincapié en la fase negativa. Para los que no tengan paralelas, como es mi caso, cogemos una silla y colocamos los pies en alto, realizando fondos. Y último ejercicio, realizamos flexiones en diamante, hacemos una extensión de codo, la verdad es que es un ejercicio que si se hace de forma correcta, podemos aniquilar por completo nuestros tríceps y ponemos fin así a nuestra rutina. Nada, no me enrollo más y os despido del vídeo mandándoos un saludo a todos los de Murcia y en especial a nuestros profesores que están día a día mandándonos las tareas y luchando como pueden para continuar sus clases vía online. Así que nada, nos vemos. Un saludo.